bueno pues bienvenidos a este tutorial de lightroom 5 para mis alumnos vamos a empezar nada más para recordarles todo el tour aquí por la por el programa cuando nosotros abrimos la en nuestro programa si aparece la interfase así es que recuerden que son varias partes del programa estás de acá arriba desde biblioteca revelado mapa y todo eso nada más vamos a usar un poco biblioteca y revelado es donde vamos a hacer todo el trabajo de edición así es que aquí en en la interfase podemos importar desde aquí en este botón de importar que viene en la parte inferior izquierda y aquí ya nos aparece la pues ya la ventana para para poder ir a nuestras fotos y si aquí podemos jalar uno yo no lo voy a hacer porque ya ya tengo aquí varias así es que si quisiera importar varias pues serían este tipo de de fotografías en este caso no las voy a importar y aquí ya tengo importadas un montón bueno aquí viene todas las fotografías que importado en las últimas que importe y pues ya si se fijan tengo aquí 19 mil fotos ya en esta compu así es que ya me voy a revelar miren aquí es importante aquí en biblioteca si les recomiendo que en esta parte de aquí de la de la de la barra de tareas aquí en la biblioteca pueden visualizarlo en este clic con una sola o o en varias que si no se recuerdan que les había comentado si uno visualiza las fotos en conjunto como que luego luego los saltan las las que están las que están padres no y puede uno ahorrarse bastante tiempo haciendo estas comparaciones por ejemplo entre esta y estas que son similares pues se ve que una estaba pues que no está sonriendo y pues ya se ve que no está que no está buena la foto no aquí por ejemplo está muy buena la cara del perro miren este que se llama canela esta perrita y aquí la modelo era una niña y este pues ya no puedo ir seleccionando aquí voy a hacer el ejercicio rápido para que lo vean miren igual en estas miren luego luego de ésta me brinca ésta y ésta no entonces voy a agarrar de la niña entonces vean qué padre está la foto está si le doy zoom al perrito acuérdense que el zoom se lo puedo dar desde acá o aquí mismo y este veo que le falta ahí un poquito enfoque pero ya esté pues está bien porque ya me voy a revelado y aquí es donde vamos a encontrar todas las barras aquí en este lado derecho de la pantalla donde vamos a encontrar en la barra de tareas aquí cortamos aquí hacemos el cropping rápidamente le va a dar una repasar para que lo chequen cropping que aquí podemos hacer una composición si quieren hacerlo este desde la esquina por ejemplo si quisiera que no apareciera la silla pues hago esta recomposición y le doy clic ya cuando hice el recorte y ya me hace el reencuadre nuevamente no así es que si no me gusta está el control z o el comand z y rehace el deshace el recorte este esta herramienta de aquí es el el clonador y cuando le damos clic aquí va a aparecer el tamaño del del pincel digámoslo así de una manera el desvanecido que es la parte esta interna que si le hago más grande se nota más y aquí nos puede servir esto para quitar algunas cosas o rellenar a lo mejor espacios o cosas que nos pueden servir este es el corrector de ojos rojos la mayoría de nosotros ya lo tenemos en la cámara por eso no me voy a ocupar ahorita de eso aquí es una herramienta de degradado de manera de cuadro y ese es el filtro y aquí está otro filtro pero radial de modo redondo y este que es de la brocha o pincel que nos sirve para aplicar cualquier cualquier efecto pues a cualquier parte de la fotografía entonces aquí voy a a regresarme a la foto original que era más completa entonces aquí le puedo dar clic derecho también restaurar recorte para que me lo regreso este son unas fotos que hice para una empresa de pinturas entonces la mayoría de los modelos los usamos para ambientar el espacio y que se vea como una conexión emocional ahí pero pues digamos que tenemos que mostrar parte de los colores que era lo interesante entonces este aquí por ejemplo para empezar con esta fotografía y ver todo el proceso que va llevando pues primero yo medí bien las tomamos con luz artificial entonces aquí la exposición está bien pero se puede modificar aquí si ustedes se quedaron abajo en la exposición si le doy para acá se ve que que se va quemando o si quieren que que la baje más pues todavía se puede más nada más aquí el riesgo es modificar un poco los colores porque se van a a ver más más intensos no entonces en cierto punto de la exposición o o con más blanco no así es que esta es la la parte aquí yo lo voy a dejar en ceros también lo podemos manejar con la tela y el contraste todas las fotos yo sí recomiendo que necesitan un contraste por sí y también intensifica los colores no es parte de importante la fotografía aquí por ejemplo al haber medido bien pues yo no necesito si se fijan aquí en en la cara de la modelo pues no 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 se ven partes quemadas está aquí se ven luces altas pero no se ve que está quemada la piel no así es que este no tengo problema con eso nada más por ejemplo aquí en el que ya son cuestiones de gusto aquí por ejemplo en el cabello que tiene muchas sombras a lo mejor se las puedo atenuar un poco para que se note más el cabello chino no que está muy padre el peinado que trae y este y este y este entonces por ejemplo ahí puedo subir que se ve también muy bien es que está en las ares y este y este y este no es lo que hace y este 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 pliega todo este parte de defectos no entonces le puedo dar clic aquí para doble clic en efecto para que me restaure todos los parámetros entonces aquí yo sí le voy a subir las sombras y también después de brochar podemos corregir algunas cosas también a mí me gustaría aparte de subirle las sombras le va a subir el enfoque entonces ya aquí sale la brocha este ojalá en el vídeo se note bien cómo va este modificándose voy a darle un poco de suma aquí para que vayan viendo de lo cerquita cómo se va modificando e incluso aquí pues puedo ver que se va o sea se atenúan las sombras a lo mejor me pase un poquito le voy a dar aquí y a lo mejor la claridad también se la subo un poquito que me va a dar si se fijan el fader acá es la claridad se quita y da más este digamos va hacia los blancos de acá hacia los negros entonces entonces ya si voy aquí lo voy a hacer rápido porque como es tutorial pues no tardar un montón y entonces aquí en la le voy a subir el enfoque a 100 y si vemos con la y acuérdense de que la tecla y en este caso a mí si lo puedo ver así en la pantalla y me gusta que se vea el cabello mucho más definido y con más no con tanta sombra aquí a lo mejor si lo notan aquí y acá se notan más lo que le llaman highlights del cabello y entonces ya depende mucho también del gusto entonces le vuelvo a dar tecla y y me aparece otra vez la foto sola no entonces ya cuando si quisiera hacer uno nuevo pues le doy nuevo por ejemplo voy a hacer otra otro brocheo aquí queda marcada la la capa que hice con el cabello entonces la puedo modificar o puede utilizar ese mismo parámetro para ir a aprovechar otras cosas entonces aquí ya le di nuevo otra vez le doy efecto porque va a resetear y aquí por ejemplo a la perrita esta canela le voy a dar le voy a subir la claridad y el enfoque a todo porque en los perros miren ahorita van a ver cuando miren aquí en la zona sobre todo del pelaje de los perros y todo lo que nos interesa pues le puedo subir la claridad incluso al 100% y si esto tiene lo hago con un gato un perro o algo así este se va a ver bastante bien y se empieza a contrastar más que es lo que hace este la claridad y el enfoque no incluso aquí miren a ver si se nota aunque ya está un poco de la zona de ese enfoque y ya éste se nota más contrastado y ya ahí por ejemplo le pongo hecho y ya lo puede checar otra vez con y si se fijan aquí está y está pues ya se ve mucho más definido el perro el cabello por ejemplo ella como modelo pues no se no se me hace que requiera pues está muy chavita pues no necesita nada de retoque de piel a menos por ejemplo aquí que que se ven ciertos puntitos se los podemos quitar con él con el pincel aquí se utilizan un mouse estaría mucho mejor porque es complicado usar el trackpad de de su de su compu en este caso yo estoy usando un escritorio y entonces cuando damos el clic en la compu el programa hace directamente un como que una búsqueda de de otra zona que conste considera que está igual aquí por ejemplo si voy a quitar un lunar o algo así la opacidad si se la va a subir al 100 al al clonador y entonces yo puedo buscar ahí este una zona que esté iluminada parecida porque si no miren aquí se va a notar un montón el el parche no se dice un montón sotén así es que me regreso y éste porque acá está más iluminada esta parte vamos que si es un lunar citó o algo así pues que si vale la pena no aquí por ejemplo no sé qué eres y entonces buscamos una zona parecida y podemos disminuir la opacidad para que no este que no se genere eso no hay como no se ve que no funciona lo va a quitar bueno aquí siguiendo con el con la parte de de lo el degradado y otros y otras en otras partes de aquí del programa bueno aquí por ejemplo voy a tomar esta foto para para ejemplificar miren la ventaja que que es tomar las fotos en crudo o en raw en el formato raw que aquí por ejemplo yo que uso nikon esta es la esta es la extensión acuérdense que con la letra y podemos sacar la información de de los metadatos aquí pues se ve en la extensión esta la saque con un 50 milímetros fíjense la diferencia este es de con un 28 milímetros que es un gran angular y de forma la la cara era lo que les había comentado y éste cuando tomas la respetar las proporciones de la persona entonces por ejemplo aquí en lo general si vamos a empezar también por ejemplo con un retoque retrato como es este por rápidamente voy a aquí la exposición creo que está bien me voy a ver si hacia arriba bueno aquí estoy en la parte de la brocha cuando va a hacer el retoque general le tengo que estar viendo el gotero aquí y entonces le voy a dar un poquito para arriba si aguanta está un poquito subexpuesta porque esa la tomé sin flash y no no me di casi le voy a dar un 10 de contraste y aquí por ejemplo si la tomaron en raw también van a poder modificar el balance blanco aquí si la toman en jpg nada más pueden poner automático y y y costumizado entonces ahí este por ejemplo aquí queda bastante cálida la 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 fotografía que a lo mejor también subiéndole a la sombra este me me alumbró un poco más también si yo quiero visualizar la foto más grande pues puedo darle clic aquí y este y visualizarla mejor de esa manera bueno para tenerla más este más cercana aquí algo importante que les había comentado de los retratos en la parte de acá abajo de en la de detalle por ejemplo aquí que este en la parte del del rostro si se fijan no está tan tan filosa la imagen entonces aquí le podemos dar mucho enfoque pero para que no nos afecte a la piel que sería algo importante aquí en la máscara le vamos a dar en la tecla alt y luego ya aparece donde aparece la parte blanca es donde afecta el la claridad entonces yo lo voy a llevar hasta aquí está para no afectar la piel y ya aquí voy a este que es la visualizador más de más de de zoom para no estarlo viendo desde acá entonces ya podemos ver que la piel queda sin afectarse y las comisuras y otras cosas que nos interesan que tomen claridad pues si ya están ahí entonces si se fijan vean ahí si comparamos el antes y el después ya vemos que tiene más más claridad la anterior no bueno es que tenía otra retocada yo por eso entonces este y aquí por ejemplo pues ya el fondo está bien desenfocado porque le tomé una apertura 1.8 y si se fijan este lente pues está bastante con muy buena definición a una apertura grande bueno pero por ejemplo aquí el cabello me gustaría darle con la brocha aquí rápidamente le doy nuevamente un efecto click para que me restaure todas las este pues ya todos los parámetros le subo la claridad y el enfoque y ya le doy con la brocha aquí en el cabello y si notan ahí lo estoy haciendo como más pesado para que vean que como se nota porque después a veces no se nota en el video y también le puedo dar a la por ejemplo a la ropa para que se noten más las las arrugas obviamente si no quiero que se note eso pues también con la tecla alt le doy el brochazo negativo y se lo puedo quitar sin problemas es una parte técnica buena entonces aquí también yo puedo variar ya una vez que aplique la brocha le puedo este quitar claridad al cabello miren ese es como dreamy look casi medio como oxillo o le puedo subir la claridad y dejarlo ya más o menos donde donde se vea natural entonces igual por ejemplo si ya hice la brocha este pues Alejandra esta esta persona de aquí de de la fotografía pues vemos que tiene la piel bastante cuidada entonces a lo mejor nada más esto se lo podemos quitar y y listo no y no se nota por ahí me preguntaban en la parte de por ejemplo ella tampoco tiene tan marcadas las las ojeras también podemos quitarlas un poco con esto nada más cuidar que que no se vea muy falso esto lo vamos a hacer dando clic y arrastrando por ejemplo aquí y este el programa nos manda solo acá y aquí vamos a ponerlo en un lugar mucho más este parecido a la iluminación de la cara y nada más para que no se vea tan falso este lo que voy a hacer yo es este la opacidad del parche pues lo voy a a llevar a lo mejor a un 50 un 50 un 50 si no lo veo bien porque si no también pues le quitamos muchas facciones a la gente y ya después pues no se este como que no se ve real no pero entonces nos puede servir para ajustar algunas cosas no por ejemplo aquí este le quito la la opacidad pues de alguna manera se suaviza no bueno entonces para ver cómo usar esta esta herramienta el degradado por ejemplo el este que tenemos aquí voy a poner estas dos fotos de de paisaje si se fijan están este velocidad más o menos alta unos sobre el 320 y vemos que hay bruma o sea no están este está nublado y hay bruma y brisa el mar si se fijan este si le damos zoom no está tan tan pregada la claridad de la foto no este más o menos si se se distingue allá a lo lejos no pero aquí por ejemplo pues primero empezaría yo aquí hay una basura que traigo en el sensor y entonces lo vamos a clonar este vamos a ver si se nota ok está bien entonces bueno tomamos el la herramienta de degradado aquí le damos click y nos despliega todo esto entonces primero vamos a a tomar el click con el mouse vamos a darle click y lo estiramos porque si le damos nada más click pues no no pasa nada entonces aquí se estiran estas dos zonas que aquí por ejemplo sería el horizonte donde está el círculo y aquí nosotros ya podemos mover si se fijan este es hacia abajo entonces por ejemplo aquí el mar pues yo le podría dar a lo mejor un poquito más de contraste fíjense como se este se mejora pues la textura siempre tiene esa parte del contraste la claridad se la puedo subir también como sube el contraste si yo quiero le dar un aspecto contrario así pues que se vea como más brumoso no pero este ahí le puedo poner si lo blanco de la brisa y todo esto me da como una una sensación como de poca saturación pues puedo saturar más aquí este el mar pues ya se ve como más raro así es que este a lo mejor aquí si le pueda dar sobre los azules aquí en la temperatura y ahí me parece que está bien ahorita vemos que onda aquí con las rocas pero bueno es más bien para porque solo podemos mover con la brocha pero este pues esto es lo que hace el el degradado puede ser color puede ser este de claridad etcétera no entonces igual por ejemplo si veo muy sombreadas las las rocas pues le puedo dar este de sombras para que se me ya sea que se me hagan casi silueta dependiendo lo que yo quiera o si no que se vea nada más que si las las brinco así como acá se vuelven más el protagonista de la foto no a lo mejor quiero que se note más el el mar y y los hoteles de atrás no entonces bueno lo de los hoteles de atrás pues miren aquí hago coincidir el este el horizonte con esta parte de acá y puedo hacer otra le doy nuevamente clic aquí y luego ahora si le doy a lo mejor esta si la tengo que voltear de aquí cuando le dan clic a cerca de la del circulito o del botón entonces ya este aparece esta mira ahí aparece el circulito ahí lo puedo girar aquí es lo que uso de prueba para este para ver que onda para ver que onda y entonces aquí ya este pues por la bruma era tempranito ahí nos levantamos tempra y este pues puedo tender un poco azules el fondo para que se vea un poquito en la le baje la temperatura ahí si le va a hacer un poco azules en el fondo voy a subir la claridad a todo lo que da a ver que otra vez también le voy a subir el contraste para que me haga más líneas voy a ver si en la claridad no me oscurece mucho las las ventanas y este voy viendo aquí el enfoque también se lo va a subir a todo y este por ejemplo si yo quisiera dar una como una especie de que fuera más atardecer aquí era muy en la mañana entonces le puedo dar más como color naranjoso este pues se ve muy fake ahí bueno no tanto pero este a fin de cuentas le voy a dar control z y ya me vuelvo ahí se ve más natural entonces aquí ya tenemos esta parte de ya le doy hecho y todavía puedo seguir trabajando aquí a lo mejor contrastando todavía más la foto que no quiero no le voy a dar nada más lo necesario a lo mejor la saturación de toda la foto se la puede subir ya que una vez que se la modifique puede que si le sirva o no este ahí está le subí la saturación también aquí en la parte del enfoque pues como vimos ahorita se la puedo subir así como a ver si quiero poner algo aquí para ver aquí pues si no a veces no necesitan poner la máscara este a lo mejor que si se 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 clarifique todo entonces miren es el original de ahí partimos y estamos llegando a este resultado entonces creo que está bastante bien aquí bueno en la máscara para que no se me vea granudo más bien lo que yo creo es las líneas no la entonces ya le quito y puedo ver ya mucho más definidos los edificios si le doy zoom pues también veo que le funcionó bastante bien todavía por ejemplo aquí si quiero que este exagerar pues a lo mejor con la brocha darle click y este subirle todavía la claridad y el enfoque pero a ver que que nos que nos sucede a ver aquí si se nota un poquito pues ya se la subí a ver mucho para que sea más fácil nomás para que vean así lo que pudiéramos hacer y este a la playa también o sea todavía de de lo que tengo de porque acá pues si se quedó como y todavía le puedo dar aquí para que se marque más las olas y el agua y la textura aquí por ejemplo lo que les decía ahorita las rocas pues a mí me gusta que se vean así porque creo que si le doy nuevo si le doy por ejemplo sombras solo sombras este como que adquieren mucha mucho protagonismo si le quito las sombras y entonces como que me distraen mucho a lo que sería la parte de atrás no sé esa es mi opinión personal y bueno si por ejemplo aprovecho aquí ya lo hice vean este como se ve diferente entonces aquí lo que puedo hacer es que si lo hice y si quieren ver o hacer el brocheo más este como más exacto pueden darle clic aquí en mostrar la máscara y se va a ver dónde brocharon para que que sea como muy exacto este y no pegarle a otros así como parte del tutorial pues ya sirve que a lo mejor a objetos que no quieren pero si ya no me gustó pues puedo tomar de aquí el el botón por ejemplo cuando estoy con la brocha que aparece el botón si lo seleccionó y luego le doy supreme lo borra y suena así entonces ahí quedó esta foto también un poco para que vean el lo que pudieran hacer con fotos que mejor esta me gustó a mí y ven que pues aquí está una persona no entonces lo que voy a hacer es darle zoom para tratar de quitarles esta parte del tutorial es más como para para que vean qué tipo de estrategia se puede seguir para clonar por ejemplo a este señor y que y quitarlo en la foto no entonces lo podemos hacer muy rápido miren por ejemplo aquí si me quiero ver acá muy gandalla así muy que no quiero batallar puedo tomarlo desde aquí así y le doy así como como churro porque se ve el reflejo y este se clona automáticamente ahí le doy hecho y este y si se fijan pues ahí está ahí se nota él miren ahí se si le doy click aquí para ver aquí se nota que se llevó ahí una parte de la roca anterior entonces si se fijan fue que fue lo que pasó aquí entonces a lo lejos pues no se nota no pero si ya lo vemos de cerquita pues ya si se ve como artificial entonces dependiendo mucho de la foto si se puede hacer no por ejemplo ahí ya coincide un poco este bordecito de aquí de este no sé si lo nota no ya aquí lo re acomode un poco y se nota a penitas aquí entonces este ya de lejos pues no lo vemos no si se fijan aquí un poquito se nota pero tendría uno que estar como fijándose incluso si si queda así pues todo a lo mejor piense otra estrategia este sería que yo clonara por partes por ejemplo aquí miren de la de aquí para acá y este hacer coincidir las líneas ahí aunque aquí bueno este este y está en esta parte complicada el señor aquí entonces le doy click y también me escoge el programa otra otra zona que no coincide aquí yo lo este a lo mejor puede hacer coincidir ahí algo que se vea más o menos y más o menos se encaja nada más se ve no se ve la continuidad de la roca ahí en estas líneas ahí se coincide y se ve igualita la piedra no nada más que miren ya de lejos pues no se ve un reflejo raro ahí este es el reflejo del señor este todavía le puedo quitar este reflejo entonces ya este incluso pues va buscando no como la coincidencia de las líneas del agua y aquí le puedo quitar un poquito la opacidad para que no se note el círculo no si lo doy hecho ya este comparo las dos fotos y ya este ya no está el señor no entonces eh aquí también porque son líneas discontinuas era un poco más difícil no y ahí se nota aquí en esta partecita pero ya queda lejos no entonces este vemos aquí ya como clonando se quitó el ahí y podemos se quitó al señor y pues podemos recuperar eh fotos que que pues consideramos valiosas nada más ahí le podemos dar con dos tres clics ahí podemos quitar a alguna persona bueno para continuar vamos a ver lo del degradado circular esta es una foto de una boda que que me tocó cubrir aquí y este por ejemplo quedó padre porque pues si se fijan hay como un misterio ahí no se ve la gente le doy click aquí y vamos a a ver por ejemplo todo lo que este este degradado es para lo que está fuera de del del círculo no entonces si yo quisiera que corregirme no puedo modificar la exposición y ya se ven los de la boda se recupera mucho ahí el los datos que hay porque están en estas si están en formato raw para que vean ahí nada más que pues metería mucho ruido el hacer este este arreglo no el asunto es que no se vea la gente no se como aislarlos no entonces por ejemplo podría intensificar el negro para que se vieran ellos solamente perdón solamente ellos que se viera más oscuro y lo ya puedo brochear o puedo invertir la máscara aquí en la parte de acá abajo podemos invertir la máscara y este si se fijan ya está más oscuro adentro entonces este lo que podemos hacer es subir la exposición en ellos ahí un poco y este también lo puedo controlar si está un poco inclinado puedo subir las sombras etcétera no aquí fíjense y esta me gustaría mucho para cambiarla en blanco y negro aquí me va a salir del degradado y entró a lo básico aquí y acuérdense que pueden darle blanco y negro y entonces aquí podemos contrastar y se hace más o menos contraste fíjense todo lo que puede modificarse la foto y ya están de acuerdo a lo que quieran por ejemplo aquí me gustaría aislar a los novios y que se viera nada más como esta parte de los brillos así es que si les subo la claridad igual se nota lo demás entonces este aquí en lo blanco y negro se acuerdan que les había comentado que los colores se respetan si vemos el original acá vemos naranjas que son también las luces naranjas entonces si yo en los naranjas y los amarillos los intensifico fíjense como se este se nota más la la novia en este caso pues no me gusta que se vea así se ve como raro entonces voy a tratar de conservar el misterio por ahí más o menos a lo mejor este este amarillo me resalta lo de arriba no mire si se vio no lo quiero tan tan resaltado pero podemos utilizar ese tipo de de recursos para para generar este no puedo hacer otro y llevar a negro todo lo demás miren por ejemplo si todavía quería que se notara menos lo demás pues lo puedo hacer con otro este con otro degradado circular no así es que pues tiene varias varias alternativas aquí incluso por ejemplo esta de aquí enseguida que a lo mejor se nota mucho en las personas puedo utilizar el nuevamente el degradado le voy a dar efecto a cero y voy a invertir otra vez la máscara para que afecte solo los no, no la voy a invertir mejor aquí lo que voy a hacer es desenfocar lo que está fuera del le voy a quitar claridad para que se vean más enfocados los novios y lo demás ya está si se fijan ahí puede hacer otro otro tipo de combinaciones, juegos, etc. entonces ya si lo hago así a lo mejor con la brocha puedo incrementarle el enfoque y la claridad a ellos y ya me queda otro tipo de de composición no, que si la comparo fíjense como este, como queda diferente el resultado que está siendo un gran y ya está que sea un gran un gran Gracias por ver el video